Tres semanas enamoradas Mis hijas Bien Vale la pena haber venido hasta acá Hola hermoso Hola morocha, ¿cómo te fue en la reunión? Todo bien Barcos de papel sin alta mar Te extraño Y yo no sabes cuánto Muero por dormir con vos Sos un ángel Dulce amor Dulce amor Este martes a las 11 de la noche Por Telefe Y no te pierdas el estreno de El Donante Este martes a las 10 y cuarto de la noche